Autoridades en la provincia de Rosario detuvieron la noche del miércoles a Lucas N., un joven de 17 años de edad como presunto autor del homicidio de un estudiante de ingeniería que fue premiado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés. Lucas fue detenido en 11 ocasiones. Las posiciones por cometer distintos delitos, actualmente es el principal sospechoso del homicidio de Juan Cruz en Argentina. Foto Infobae, según los primeros reportes, autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la víctima después que una vecina alertó a los cuerpos de emergencia. 6 Después del homicidio, Lucas fue detenido en la autopista Rosario, Santa Fe cuando pretendía escapar en un autobús. El adolescente también será investigado por los delitos de allanamiento de morada y robo. Entre sus antecedentes penales se encuentran tentativa de robo, posesión de armas de fuego, además de ser detenido cerca de 11 veces en los últimos cuatro años por distintos delitos. Podría interesarte, no soy una delincuente, cultivo marihuana para ayudar a mi hijo. Argentina celebra la aprobación del aborto en Cámara de Diputados. El grito al desnudo de 100 mujeres que piden no más feminicidios en Argentina. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó. En el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias por ver el video!